Yo quisiera ver Volver, allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda el alma Dame una oportunidad ¡Gracias! 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 Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Que es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda el alma Dame una oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!